Bueno, amigos míos, como podéis ver, este es un tanque de guerra, al que yo le denomino Leopard Pito. Y viendo la situación en Europa, y a nivel mundial, no me ha quedado más remedio que fabricar mi propio tanque de guerra. Este es el filtro de aire, aquí hay un filtro de aire, y aquí hay otro filtro de aire. Le he cambiado aceite, etc. La malvilina, que va en el cambio de marchas. Luego ya os enseñaré en otros vídeos. Esto puede llevar drones para poder defenderse del enemigo. Básicamente es para defender tus patatas, tus lechugas, etc. No todo es comprar bitcoin a 500 dólares, 200 dólares hace años y haber hecho un euro cuarenta y nueve de ganancias. No, no. Ahora vienen a por ti. Así que ya te puedes defender.